Se suspenden créditos del ICTEX para 2025 por falta de recursos. La directora del ICTEX, Patricia Abadía, reconoció que no hay fecha para la convocatoria de 2025. La presidenta de la institución de crédito estudiantil y técnico ICTEX, Patricia Abadía, reconoció que aún no hay fecha para abrir la convocatoria a los créditos que se otorgan a través de esa entidad. Sin embargo, señaló que ello no significa que no se vayan a garantizar en el año 2025. Abadía acompañó al ministro de Educación, Daniel Rojas, quien exhortó a las universidades privadas a realizar algunos cambios en sus calendarios académicos, dando plazo a que se concreten los giros del ICTEX. Rojas Medellín indicó que para este año 2024 hay pendientes 432 mil millones de pesos y en noviembre se entregarán cuenta mil millones. Acató el compromiso de solicitar ante el Ministerio de Hacienda el giro pronto de estos recursos, pero también le pidió a las universidades privadas que juntas le demos respuesta a los estudiantes, también adaptando los calendarios a esta reprogramación. Rojas señaló que es mentira que el Ministerio no ha solicitado los giros. La entidad no está en quiebra ni en proceso de liquidación. Sus estados financieros, que son públicos, reflejan la estabilidad y gracias a recursos propios se han garantizado las renovaciones de líneas no subsidiadas. Señaló que han solicitado 6,5 billones para el año 2025 y ya fueron aprobados 4,6, pero los recursos adicionales dependen de la Ley de Financiamiento del Presupuesto del Próximo Año, la cual no ha sido aprobada en el Congreso y su futuro es incierto. Sobre la transformación de la entidad, dijo que esperan convertirla en un banco de primer nivel. ¿Qué dicen los críticos de la situación? José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, se pronunció en contra de la propuesta del gobierno de crear un nuevo banco público para reemplazar el sistema de crédito educativo actual. En sus declaraciones, Restrepo expresó que el plan no responde a un análisis técnico adecuado y podría generar más problemas que soluciones. Restrepo destacó que, aunque la intención del gobierno es mejorar el acceso a la educación superior y garantizar su calidad, el problema principal radica en las finanzas del sistema y no en la estructura del ICTX. Según el ex ministro, la solución debería ser con voluntad política para resolver el déficit de recursos, sin recurrir a un modelo de banca pública que, según él, no es viable a corto plazo y que podría generar ineficiencias y corrupción. El ex ministro subrayó que la propuesta del gobierno no ha sido acompañada de un anteproyecto o un proyecto de ley concreto, lo que a su juicio convierte la iniciativa en un discurso vacío, sin detalles claros sobre su ejecución. En este contexto, señaló que un banco público no competiría de manera efectiva con el sistema financiero privado, debido a la falta de recursos estatales para subsidiar tasas de interés o plazos, como se ha mencionado en algunos discursos oficiales. Restrepo también destacó la urgencia de la situación, señalando que actualmente más de 260.000 familias están en incertidumbre debido a la falta de claridad sobre el futuro del ICETEX. De esta, señaló que 7 de cada 10 son estratos solidos, lo que refleja el impacto directo de esta problemática en los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. El ex ministro concluyó su intervención haciendo un llamado a un debate más riguroso y enfocado en soluciones concretas para los más de un millón de colombianos afectados por el problema de crédito educativo. Restrepo insta al presidente de la República a poner más rigor y voluntad al debate y a encontrar una solución técnica que no agrave la situación actual del sistema de financiación de la educación superior en Colombia.